¿Quién trajimos al nuevo Legend? ¿Qué equipazo, papá? 44, 43 Aquí apareció algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno gente, hoy seguimos con Don David ¿Quién trajimos al nuevo Legend? ¿Qué equipazo, papá? Estos lugares ya los hemos recorrido, están ultra pelados, pero le vamos a dar igual para ver cómo anda y a ver qué sale Miren lo que el bastón De fibra de carbón Belleza Es una belleza el bastón Bueno, como verán lo puedes regular, tanto de acá como de acá, si te queda corto Yo ahí, es la distancia justa para mi brazo Encendemos Estas dos barras, tanto izquierda como derecha cuando hay un objetivo, si el metal es bueno pongamos que una moneda te va a marcar de este lado si es metal ferroso, te va a marcar de este lado Después lo que es pinpointer para centrar una señal se va a cerrar esas dos rayas que son las mismas que te identifican los metales y ahora lo voy a usar en modo parque Acá cambiamos la frecuencia Lo que es poner en 4 kHz Eso te va a tirar mucha profundidad Acá siempre hay mucha basura en el fondo así que lo vamos a poner en 20 Así que vamos a darle ¡Arrancamos! 44, 43 Apareció algo ¡Uh, mirá! Una pieza de bronce ¡Mirá, David! ¡Uh, mirá! ¡Uh, mirá! ¡Uh, re viejo eso, loco! ¡Uh, mirá! ¡Uh, mirá! ¿Viste lo que es esto? ¿Sabés qué? ¡Uh, mirá no! ¡Uh, mirá la burro que tiene esto, loco! ¿Qué es esto? ¡Uh, mirá no! ¡Un ajedreno! No, eso es de las puertas para golpear ¡No, mirá que belleza, loco! ¡No me acuerdo el nombre! ¡Qué belleza! Diría Roberto Palquilo Marbalde No, esto no es Palquilo No, no, esto es para guardar ¡Es hermoso, loco! ¡Esto es viejo! ¡Es viejo! ¡Sí! ¡Muy bueno, hermano! Bueno, arrancó bien el DJ ¡Sí! ¡Sigamos! 40 fijo Hay que ir aprendiendo los nuevos tonos El detector tiene para seleccionar distintas cantidades de tonos Y aumentar el volumen en el tono que uno desea Mirá acá está Una moneda En el BDI 40 Moneda de 50 centavos ¡Bien! ¡Fija! Y clarísimo la señal ¡Llegamos! ¡Llegamos! Un montón de compras ¡Llegamos! ¡Bien! ¡Maldito! se hace la difícil esta no lo veo es algo viejo es rarísimo si alguien sabe que es están saliendo cositas raras si la verdad que si y antiguas yo se lo dejo al publico es cosa rara a mi vas a acordar de eso que va a traer las botas si acá claro pero tiene otra cosa que indique que vaya a una escuela pero no algo raro esto es de bronce parece acá tiene un engarcelo ven la punta y acá se ve que es así es una pulsera o un brazalete algo así raro si alguien sabe lo quiere dejar en los comentarios bueno vamos vamos lo encontraste? uh mirá que lindo rarito si un rarito lo doblaste o si? o si estaba doblado si un rarito si un rarito esta bueno? si sigamos sigamos y marca que ferroso muy fuerte esta muy fuerte esta buena sonidos sonidos Hay algo ahí, no lo puedo agarrar, con la mano, una lata, el daño es maravilloso. No, al principio pensé que era una macumba, pero no, hubo un hormigueros. Tapamos y seguimos, antes de que los ataque los hormigueros. Primero, de ese pozo saqué una moneda de 25 centavos, y tenía otra señal, 23, la ven ahí, una cucharita vieja. Acá está por acá la otra parte, lastima que está rota. Vamos a ver si está por acá. Acá está, la vi, la vi. Acá está la otra parte. Hermosa cucharita. Hola Paz, ¿y cuántas lombrices? ¿Eh? ¿Lombrices, cuántas? No, todo lo que es metálico. ¿Sí? Moneda, anillo, cucharita. Gracias. Ahí me preguntaba si buscaba lombrices. Bueno, como ven, una hermosa cuchara. Lástima que se quedó. Sigamos. No, que recién conecté los auriculares. Y te digo que los auriculares te habla una mujer. ¿En serio? ¿Deconnecti? Te dice. Está conectado, que se desconecta. Nada, está genial. Así que bueno, vamos a casa. Y ya estamos en casa gente. Bueno, me pude sacar las ganas de detectar con el Legend. Fue poquitas horas, pero le dimos. Y la verdad, que un espectáculo como anda este detector. La variedad de tonos que tiene y la definición entre un tono y el otro en distintos objetivos es realmente muy buena. Totalmente recomendable. Si la gente me pregunta qué detector comprar, que siempre me pregunta. Este es un todoterreno. Valdrá hacer muchas pruebas más. Pero yo creo que este detector va a ser mi detector de cabecera. Yo siempre tuve a mi bebé, que es el MX Sport. Y este creo que va a ser el sucesor. Los auriculares los usé casi en el final del video. Porque quería que ustedes escuchen también los tonos en el video. Ustedes saben que siempre yo uso los auriculares. Pero esta vela usé al final. Para probar a ver cómo andaba. La velocidad de respuesta genial. Esa es otra de las características que tiene este detector. Que se puede modificar la variación de velocidad de respuesta del detector. Como ustedes ya vieron en el video. Se puede variar también los kiloherzios en el modo que ustedes quieran. Una vez que encendemos el detector y encendemos los auriculares. El mismo auricular te avisa con una voz de mujer. Que está conectado. O si lo apagamos, está desconectado. Eso también está bárbaro. Porque muchas veces yo me veo olvidado. Conectado y se va descargando las pilas al regreso de la detección. Eso también se agradece a Noctamacro. Un buen detalle. Si me preguntan qué tal me parece el equipo. Un monstruo. Me encantó. Me encantó. Así que bueno. Vamos a los pocos hallazgos. Fueron pocos. Pero por lo menos ya tengo una idea de los valores del BDI. Por ejemplo todo lo que es full tap. Salía entre 26 y 27. Siempre hay una variación entre colores. Aunque no parezca. Las puntas doradas a las sin pintura o las rojas siempre cambian. Varios detectores lo he notado. Pedazos de plomo. Tres botones. Un pedazo de llave. Algunas que otras monedas. De 50 centavos. Marcan en el BDI 40. 33 hasta 37. Algunas monedas de un peso. Después esto. Si no sabíamos que era. Aparentemente es un arito. Si, si. Así como lo escuchan. Este semejante soco truco. Se ve que alguien se lo colgaba en las orejas. No se como le quedaron las orejas. Después de tener esto colgado tanto tiempo. Pero bueno. Sobregusto. Los colores. Como dice un amigo de México. Luego. La cucharita. Lamentable. Yo pensé que la había quebrado yo. Pero no. Ya tenía oxidación de antes. En las partes quebradas. Ahí si pueden ver. Estoy tratando de hacer el mejor zoom para que lo vean. Dice. Germania. Increíble. Una cuchara. Extranjera. En el parque. Y ya por último. Y para terminar. El llamador de puerta. Viejo de bronce. Que ahí es donde está. Lo que vendría a ser. La parte que pivotea. Bisagra. Tiene un perno. De hierro. Obviamente. Se oxidó todo. Y quedó pegado. Se podría restaurar. Y de este lado. Tendría el orificio. Con la rosca. Para agarrarlo con un tornillo. Del otro lado de la puerta. Con eso antes. Llamaban. Golpeaban la puerta. Para que el desconocen. No existan los timbres eléctricos. Y le daban con eso. Hasta el día de hoy. Algunos lo usan. Así que bueno. Gente. Espero les haya gustado. Un breve. Y corto. Momento de detección. En el parque. Vamos a seguir detectando. Con el legend. Porque le quiero sacar. El máximo. Y todo lo que vaya aprendiendo. En el camino. Se los voy a ir contando. En cada video. Ya se viene otro próximo video. Que ahí lo tengo guardado. Desde antes. Que fue con el Apex. Pero antes quería compartir este video. Estaba primero el otro video del Apex. Pero. Probé el legend. Y se lo quería compartir. Antes que ese video. Así que bueno gente. Un millón de gracias. Por haber llegado. Hasta acá. Como siempre les digo. A toda la gente que me pregunta. Donde puedo comprar un detector. Que detector me recomienda. Este es el detector todoterreno. Sirve tanto para playa. Para agua de río dulce. Para tierra. A donde se te ocurra. Y les dejo ahí abajo. En la descripción. Del video. La página de Marcelo Rodríguez. De Argentina's Detectores. Y el celular. Ustedes se fijan ahí. Se ven los precios. Los distintos detectores. Ustedes se comunican con él. Yo siempre le compré el. Por confianza y garantía. Así que bueno gente. Le mando un saludo. A todos los detectoristas. De Rosario. De Rosario Detecta. Detectorista argentinos unidos. A Ariel Doppus Magnum. Y explorador de metales. De tostados. Un gran saludo. Al grupo Detección Universal. Y a toda la comunidad detectorista. Que sigue el canal. Le agradezco a todos. Por dejar sus comentarios siempre. Un millón de gracias a todos. Y vamos a seguir detectando. Con esta belleza. De Nocta Macro. Que la verdad. Se pasaron con el legend. Así que desde ya. Muchas gracias. Abrazos gigantes. Desde Rosario. Santa Fe. Adiós.